Estimados amigas y amigos, durante las últimas semanas se ha producido un intenso debate a raíz de la apertura de una farmacia popular en la comuna Recoleta. Este debate nos ha permitido llevar la discusión a otros temas que son más importantes. No es posible que haya una participación como oligopolio, o sea, dos o tres actores, grandes actores, en muchos mercados en Chile. Renovación Nacional defiende sobre todo al consumidor, defiende sobre todo a las personas. Y por eso tenemos que hacer el debate respecto de si estamos en condiciones de poner topes máximos de participación. Lo han hecho grandes democracias, democracias que defienden el libre mercado, porque lo que estamos defendiendo aquí es la libre competencia. Mientras más competidores haya, mejor para el consumidor y sobre todo mejor para las pymes. Segundo factor que hay que discutir, ¿es creíble que los laboratorios le vendan tan barato a Cenabás y tan caros a las farmacias? No hay ninguna justificación de fondos, ninguna. Ni el volumen de venta, porque a mí nadie me va a decir que las grandes farmacias compran en cantidades pequeñas o al detalle. Nadie me va a decir a mí que Cenabás compra grandes volúmenes y por lo tanto podría por eso bajar los precios. Y sobre todo, ¿la solución de la farmacia municipal atenta o afecta a las grandes cadenas? ¿O lo que aquí estaría pasando si todas las comunas abrieran una farmacia, es que estaríamos finalmente apretando como un jamón en un sándwich a las farmacias pequeñas, a las farmacias de barrio, que es a las que nosotros queremos defender? Hay que hacer este debate con altura. Me da lo mismo si el que abrió la primera farmacia es comunista o es de la UDI. No es el tema de discusión. El tema es cómo podemos defender a los consumidores, defender a las pymes y tener hacia adelante un país que proteja la libre competencia, que es esencial y además que proteja sobre todo el emprendimiento, a las pymes y a nuestros consumidores. Basta de abusos en todos los niveles. Si los laboratorios abusan con las farmacias o las grandes farmacias, eso hay que sancionarlo. Si las farmacias, las tres grandes farmacias, están fijando precios, hay que sancionarlo. Pero no partamos de una discusión ideológica, por un lado, culpando al alcalde por ser de un partido o culpando a las farmacias por suponer que pertenecen a otro sector. Hagamos un debate de altura en donde discutamos sobre todo cómo lo defendemos a usted, al consumidor, que al final del día tiene que pagar 5, 6, 7, 8 veces más por un medicamento que usted necesita para sobrevivir, porque aquí no estamos hablando de suntuarios. Ese es el debate que Renovación Nacional invita a los ciudadanos de este país con altura y más allá de las ideologías. ¡Gracias!